Hoy en Notivar En el Cantón Quilindé ya cuentan con nuevas oficinas para el registro de la propiedad Dos personas a bordo de una motocicleta perdieron la vida en un accidente de tránsito Registrado en la vía Esmeralda-San Mateo a la altura de Winchelli Y los habitantes de la parroquia Rocafuerte revocaron el mandato a uno de los miembros de la junta parroquial El resto fueron ratificados en sus puestos Aquí empieza su noticiero independiente y objetivo Sin temor ni favor Líder provincial en noticias Bienvenidos Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos esta semana informativa en un día que para el Cantón Esmeraldas es de feriado Al igual que para la ciudad de Guayaquil. Hoy es lunes 25 de julio del año 2011 Resumimos a Helen que nos acompaña en este espacio. Helen, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, hermosos televidentes. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de noticias para conocer lo que ha ocurrido hasta esta hora Vamos al detalle de las informaciones porque Telemar en Noticias une a toda la provincia Buenas tardes Esto es Notivar El poder de la comunicación Con cobertura provincial Iniciamos con la información y les queremos dar a conocer que la mañana de este lunes se desarrolló en el Parque de la Armada Un acto solemne donde se conmemoró la Batalla de Jambelí Hecho histórico que se registró un 25 de julio de 1941 y el cual se ha designado como Día de la Armada Ecuatoriana Con la recordación de la Batalla Naval de Jambelí y el Día de la Armada Se hizo la entrega de reconocimientos a oficiales, tripulantes y personal de servicio La Armada se engalana una vez más Para rendir homenaje Al combate naval de Jambelí Y sus valerosos héroes Orgullo de nuestra estirpe Cuy acción heroica nos ha legado una estela de honor y gloria En esta ocasión que conmemoramos El 70º aniversario del combate naval de Jambelí Nuestro profundo agradecimiento Por la acogida brindada Y por habernos dado la oportunidad De que a lo largo de muchos años Hayamos podido caminar Y crecer juntos Como es la ceremonia de condecoraciones para el personal que ha cumplido con los requisitos necesarios Y la segunda De importancia nacional e institucional Pues tiene que ver con el relevo de mando Del comando de operaciones norte Y comandante del grupo nacional 1.4 Esmeraldas Hasta el parque de la Armada llegaron autoridades civiles, militares y eclesiásticas En donde también se le dio lectura a estas fechas históricas En la inauguración de esta fecha instaurada Como la de la fuerza naval La historia relata Que a las 11 y 15 de la mañana del 25 de julio de 1941 Mientras el cañonero Calderón navegaba con rumbo norte En aguas del archipiélago de Jambelí Por la cuadra de Vavor Detectó la presencia del destructor almirante Villar Que aumentaba su andar Con la intención de interceptarlo Luego de una rápida y desigual contienda El Villar se retiró averiado Se habían impuesto las armas del más débil Defendiendo la causa justa La soberanía nacional estaba en peligro Ante la amenaza del invasor Pero jamás fue mancillada Con imágenes de Michael Barco para Telemar Ronald Kijiji Atención, 1.300.000 dólares invertirá el Ministerio de Turismo En la provincia de Esmeraldas De acuerdo a lo que ha dicho la subsecretaria Narcisa Cárdenas Serán distribuidos entre todos los cantones Esto para desarrollo turístico Con la presencia de la subsecretaria del Ministerio de Turismo Narcisa Cárdenas En rueda de prensa se dio a conocer De la importante inversión Que se va a realizar en algunos cantones de la provincia Con la finalidad de contribuir al desarrollo turístico Para este segundo semestre El Ministerio de Turismo ha asignado 1.300.000 dólares Para proyectos que se ejecutarán En diferentes cantones de la provincia de Esmeraldas De los cuales tenemos el Cantón San Lorenzo El Cantón de Loyal Faro El Cantón Esmeraldas El Cantón Atacames Quilindé Muisle Cárdenas señala que hay una gran preocupación En el gobierno nacional Por invertir en el sector turístico Es de allí que se habla de importantes proyectos Que serán ejecutados Porque hemos escogido estos cantones Hemos escogido los cantones Que tienen los proyectos casi listos Proyectos de infraestructura Casi listos para ejecutarlos No queremos de que se pueda considerar Que no tenemos interés en desarrollar Uno u otro sector Es importante Es importante indicar a la ciudadanía esmeraldeña De que en el mes de febrero El señor Presidente de la República Dispuso al Ministerio de Turismo El desarrollo de destinos turísticos No únicamente a la infraestructura turística Sino que estamos hablando Al aporte de cada una de las instituciones Y actores Que tienen que ver con el desarrollo de un destino El tema de las capacitaciones Y otros aspectos importantes También se señalaron Tenemos contemplados 125 mil dólares Destinados para la capacitación Y la formación Del prestador de servicios turísticos Que la iniciativa es importante Que este debe ser el primer paso Apuntaron Por eso aplaudimos al gobierno nacional Del Ministerio de Turismo Liderado por Freddy Ehlers De que en realidad Se está apuntando al turismo Es decir Esa industria sin chimenea Que en realidad Que va a sacar De su desarrollo Y va a mejorar La calidad de vida De muchas familias esmeraldeñas Para Telemar Priscila Ratt Dos ciudadanos Uno de 31 años de edad Y otro de 26 Que se transportaban En una motocicleta A la altura de la calle San Mateo Esmeraldas Se accidentaron trágicamente Perdiendo la vida de contado Restos de carne humana Tiradas sobre el frío asfalto Y al otro extremo de la vía Un brazo desmembrado Aún con sus prendas de vestir A pocos metros Un charco de sangre Rodando pendiente abajo Era la señal De un cuadro aterrador Producto de un accidente Que dejó como saldo A dos personas fallecidas El vehículo turista Que venía A la playa Esmeralda Los señores Fallecidos O sea en el vehículo Motocicleta Tipo motocicleta Los señores Cuando llegamos al punto Estaban Muertos Muertos Me quedé impactado Con las imágenes El cuerpo estaba Despedazado Torcido totalmente La cara No se le reconocía El rostro El fatal accidente Se registró La madrugada De este sábado En la vía Winchelle Un taxista Quien no quiso mostrar Su rostro Nos brindó mayores detalles Del accidente En base que yo venía A dejar una carrera Aquí a San Mateo Y enseguida Vi que estaba la señora Con el párbaro Suablido De tal manera Que el ojo Lo tenía agrutado Y el señor Estaba tratando De cambiar la llanta El señor Del auto Parece que ellos Venían de Quito Y iban a Tacanes Y de pronto Más adelante Vi los dos cuerpos tirados Ahí no estaba la moto Aunque la moto Parece que se le ha Invadido el carril Se le ha ido encima Este vehículo Este vehículo Chevrolet Par de placas PIR 361 Y esta motocicleta En la que se trasladaban Las víctimas mortales Fueron los protagonistas Del hecho El fuerte impacto Provocó que la motocicleta Fuera a parar A unos 40 metros Del sitio Donde se originó El fatal accidente Se tomó El procedimiento adecuado El conductor Del vehículo Se encuentra detenido Se lo hace A realizar la prueba Al coche Decimos Procedimiento legal La jueza Determina Que es lo que pasó Hay una persona herida también Si la señora Que lleva En el vehículo Si se encuentra Con el ojo El ojo El ojo Tiene problema Elementos de la policía Quienes trasladaron Los cuerpos destrozados A la morga Del cementerio General de Esmeraldas Dieron a conocer Los nombres De los ciudadanos fallecidos Los nombres De los fallecidos Es Flor Reina Jimmy Leonardo Aproximadamente El señor Tiene unos 26 27 años Y el señor Jorge David Rezabala San Brando Aproximadamente Uno 42 años Al siguiente día Familiares de los fallecidos Consternados En el hecho del dolor Acompañado por dos Féretros esperando En los exteriores De la morgue Para brindarles Cristiana sepultura Sigifredo Quiñones Telemar En Quirindé Alexander Zambrano Se encuentra en la morgue Del cementerio De ese cantón Un ciudadano Que fue encontrado Sin vida En el recinto San Ramón Espera ser identificado Alexander Buenas tardes Adelante Buenas tardes Compañeros En Esmeraldas Estamos con ustedes Para darles a conocer Lo más detallado De la información Se encontraba Un cuerpo Sin vida En el cementerio Del cantón Quinindé En la morgue Precisamente Ya con dos días Aproximadamente Y nadie venía A retirar su cuerpo Estamos con Don Gustavo de Mera Quien es encargado Acá del cementerio Don Gustavo Se ha procedido ya A enterrarlo En una fosa común Si bueno Este Después de Como usted dijo De tenerlo dos días Más un día Que ha estado Por el lugar Donde lo asesinaron Lógicamente Llevamos para las 48 horas Y al no aparecer Familiar alguno Pues no nos quedó Otra alternativa Sino proceder A darle Cristiana sepultura No obstante De haber solicitado La autorización De la fiscalía Para Proceder De esta manera El avanzado De esta descomposición Que ya comenzó A entrar Pues Es necesario hacerlo Porque aquí Como ustedes conocen No hay ningún Lugar frío O un frigorífico Donde permita Mantenerlos Por más tiempo En consideración A las altas Temperaturas Que se dan Por este lado Pues no nos queda Otra que Sepultar Ya don Gustavo ¿Con qué ¿Qué es lo que manifiesta La policía? ¿Cómo lo encontraron? ¿De qué manera Había muerto? Bueno El fallecimiento Se produce Por los impactos De balas Que ha recibido En el tórax Presumiblemente Alguno de ellos Habrá perforado O habrá Entrado En la parte del corazón Lo que le ha producido La muerte Este hecho Pues se produjo Por aguacatal De la jurisdicción De San Ramón Hacia adentro La policía El nombre Que nos indicaba Era que llamaba Alfredo García Campo Perdón Alfredo García Campo Ese nombre Pues no tenemos Confirmado todavía Nosotros Si verdaderamente Ese sea el nombre En estos casos Pues han llegado Personas Que se han acercado Por el sector Indicaban pues Que había una fiesta En el recinto En una escuela Y O en un lugar Aparte De una casa Y Allí se produjo Por la muerte Aparentemente Pues habría tenido Algún problema Con Unos familiares De otro señor Y Parece ser Que hubo Ajusticiamiento En este caso Muchísimas gracias Estábamos con Don Gustavo de Mera Como ustedes pueden observar A mis espaldas Se está haciendo En una fosa común De esta persona Que ya tenía Algunos días Acá en el cementerio General Del cantón Hasta Esmeraldas Compañeros Continúen ustedes Buenas tardes Buenas tardes Alexander Gracias por este informe Helen Es momento de irnos A nuestro primer corte Al volver Tendremos mucha más información Que es en nuestra sintonía Ya volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video